En el grupo F, el Lyon recibe al Shakhtar Donetsk buscando asegurar la primera victoria en casa en más de dos años. El entrenador del Shakhtar, Paulo Fonseca, luego de empatar contra el Hoffenheim, buscará subir de puesto en el grupo. En el grupo C, el Liverpool visita al Napoli. Después de una impresionante victoria ante el PSG, el Liverpool suma su récord de victorias consecutivas y marca un buen comienzo de temporada. El entrenador del Napoli, Carlo Ancelotti, está invicto ante los rojos en competiciones de la UEFA y su equipo buscará su primera victoria luego de empatar a cero contra la Estrella Roja. Los serbios necesitarán una actuación impecable del portero canadiense Milan Borjan ante el PSG. En el grupo B, el Tottenham Hotspur recibe al Barcelona, buscando sus primeros puntos en la fase de grupos tras perder 2-1 ante el Inter. El equipo de Valverde, con Lionel Messi, que ha marcado 20 goles en 28 partidos contra equipos ingleses en Europa. El equipo de Marc Van Bommel buscará enmendar la derrota ante el Barcelona. Recibirán al Inter e intentarán conseguir sus primeros puntos. Los italianos que vienen de disfrutar su victoria ante el Tottenham, que cuentan con Mario Riccardi, quien destaca en el exitoso debut en la Champions. En el grupo A, el entrenador del Borussia Dortmund, Lucien Favre, tras ganar al Club Bruguet, buscará otra victoria, esta vez contra el Mónaco. Ambos equipos se enfrentaron en cuartos de final de 2017, cuando el Mónaco ganó ambos partidos. El Club Bruguet buscará evitar la octava derrota consecutiva en fases de grupos en su visita al Atlético de Madrid. Los españoles comenzaron con una victoria de 12-1 ante el Mónaco, y su entrenador, Diego Simeone, seguirá su camino de conseguir enmendar la actuación de la temporada pasada en la fase de grupos. Grupo H Grupo H, el Manchester United recibe al Valencia en la jornada 2. Es la séptima ocasión que se enfrentan a la Champions, y el United está invicto en las últimas 6. Sin embargo, en las últimas dos visitas del Valencia al Old Trafford, ambas fueron empate. En el Grupo E, el Benfica viaja al Estadio Olímpico en Atenas, para enfrentar al AEC. El equipo de Marinos buscará recuperarse luego de perder ante el Ajax en la jornada 1. No han jugado en la Champions desde 2006, y están invictos en sus últimos 7 partidos europeos en casa. El Benfica ha perdido sus últimos 8 partidos en la Champions. La última victoria como visitante fue contra el Dinamo Kiev en 2016. Además, en el Grupo E, el Bayern München y el Ajax se ven las caras. El Bayern, con su racha ganadora de 12 partidos en casa, en fases de grupos. Ajax, a pesar de su victoria en la jornada 1, no ha ganado ningún otro partido en la Champions desde derrotar al Dinamo Zagreb en 2011. Grupo G La Roma recibe al Victoria Pilsen en el Estadio Olímpico. El equipo de Francesco ha ganado sus últimos 5 partidos en la Champions en casa. La última vez que se enfrentaron fue hace dos temporadas en la Europa League. Zeko aseguró la victoria con un hat-trick para la Roma. Después de perder una ventaja de dos goles en casa, el Pilsen viaja a la Roma, habiendo ganado solo 2 de 6 partidos ante la oposición italiana. También en el Grupo G, el CSK recibe al vigente campeón, el Real Madrid. La última vez que se enfrentaron fue en octavos de final en la temporada 2011-2012, con un marcador global de 5 a 2 para el Real Madrid. El Madrid está invicto en sus últimas tres visitas en Rusia, con dos victorias y un empate. El martes tenemos en exclusiva Juventus vs Young Boys y el CSK de Moscú contra el Real Madrid aquí en ProMedia. Y el miércoles, en exclusiva el PSG vs la Estrella Roja y retransmisión no exclusiva el Barcelona vs el Tottenham. ¡Vive la Champions con ProMedia!